Dime, ¿tú eres hijo de José Antonio? Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Ah, que estaba borrado. Y estaba discutiendo conmigo, con todo esto. Y el perro lo mandó y parece que sobrado. Y él buscó un galón de tímido y me tiró tímido. ¿É andaba drogado, eh? Sí. ¿Y a ti qué te pasó? Me quemó en mi piel. ¿Te quemó en mi piel? ¿Cómo te quemó? Con un siletín, una flor. ¿Y tú eres qué, de él? Sí. Ay, santísimo. ¿Y tú qué hiciste cuando lo viste el fuego? A Matías, para... Pero de Madallaga también, de Lugo. ¿Te oficiaste? Ajá. Yo me caí, en el salón. ¿En cuál? Vamos a dar gracias a ustedes ahora. Ay, mi niño, que esto va a decir. Dime una cosa, ¿qué uno va a decir? ¿No crees que pueda haber cosas buenas para una gente así? Bueno, es que yo, como le estoy diciendo a mí, que lo que me duele, a estar a ver, me duele caca. Claro. Lo que me duele, a estar a ver, me duele caca. Claro. Como cualquiera de los muchachos. A todos me duele, a mí. Porque todos me duele, que lo pare. Claro. Que eso no es decir un hombre. Es una mujer que tiene los testigos de sus hijos. Y todos los de sus hijos los tiene su madre, que es grabado así. Porque un hombre, no, un hombre le importa. A ese muchacho, y ese muchacho, que es de... Pero yo no. Yo tuve mis siete hijos. Y fue ahí que yo los tuve. Y todos me duele. Pero como le duele a uno, le duele al otro. Porque un muchacho que viene, endogado y bebé. Entonces le echó a un perro. Un perro grande, un perro... Con gente. Él tuvo que defenderse con lo que pudo. El Jalú, para donarle, para donarle, para donarle, para donarle, para... Y yo, ¡sai malo! ¡Sai malo! ¡Sai malo! ¡Sai malo! Para que este Jalú saliera a quitarle a los muchachos. Porque yo no podía. ¿Y por qué fue el idioma más realidad? Porque yo no podía quitarle. ¿Y cómo lo que hace el policía? Entonces, él lo que hizo fue que cogió ese padre y se mandó para allá. Pero él lo que hizo fue que se trascó. ¡Mai! Y se cayó a una manera que él se lo iba a comer vivo. Y yo no sé cómo dio la vida encima. Lo ayudó, se vincó, se encaramó. Se tiró de espalda y de la vida. Se tiró de espalda. Se tiró de espalda. Se tiró de espalda. Se tiró de espalda. Se tiró de espalda.